Muy buenas, continuamos en este segundo bloque, ya saben, hemos visto el primero con los hermanos mayores, nos queda también el último con la parte institucional y en este segundo queríamos charlar un ratito con el pregonero de este año, con Jaime Conde Vaquero, al cual, si nuestro técnico ya no lo va enfocando, lo tengo a mi derecha, le doy las buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, no sé si has tenido la ocasión, creo que no, de haber escuchado las palabras que han tenido los hermanos mayores en el primer bloque hacia tu persona. Ni idea. Pues han hablado todos muy bien, todos muy bien del pregó, algunos han contado también, pero primeramente, todos han hablado muy bien, les ha gustado mucho, cómo valorar esa opinión, que además teníamos tres pregoneros. De todos los hermanos mayores, ¿no? Eso es. Pues nada, hombre, a mí me da mucha alegría que hablen bien de mí o que hablen por lo menos, bien o mal, que digan lo que sea, pero yo sé que todos me quieren porque son personas con las que he tenido una vivencia, un trato y un cariño a lo largo de mi tiempo, ¿no? Entonces, pues, no pueden hablar más de mí, ni yo de ellos, evidentemente. Entonces, así que me conocen bien, me conocen bien de sacerdote, me conocen bien de antes de ser sacerdote, que yo estaba en el pueblo y hacía mis travesuras y mis cosas. Andrés, como hermano de Veracruz, que ha sido este año la hermandad que ha elegido, se ha sentido súper orgulloso y súper contento de que al final haya salido como haya salido. Y también, bueno, también Prat nos comentaba que le daban la enhorabuena, Andrés. Sí, hombre, también que son dos personas que yo las conozco, que me han conocido de pequeño, que las conozco de siempre y luego también, pues, son amigos míos. Entonces, pues, un amigo tiene que hablar bien de otro amigo, digo yo, por lo menos. Y nos comentabas también anécdotas, sobre todo de pequeño, algunas cosillas, bueno, más que... Y que, de hecho, algunas también he tenido el gusto de leerlas. Repito también, por si alguno, en la entrevista que tiene también en la revista, que como también es una causa, digamos, de ayuda a Cáritas, una causa solidaria, pues, también aprovechamos y la seguimos entre comillas. O sea, algunas me ha sorprendido, ¿eh? Como eso, bueno, pues, que desde pequeñito ya, bueno, pues, te subías ahí los palios de la Virgen para hacer pesos de ensayo y nos encontré también algunas, no tractadas, pero sí que algunas cosillas... Sí, bueno, yo siempre... Intrépido, ¿no? Desde pequeño. Yo siempre he estado en la parroquia y luego también la hermandad, pues, empezamos desde pequeño porque, vamos, llevamos toda la vida. Y en un tiempo con un primo mío fue hermano mayor, después con Hilario y, bueno, pues, todas esas vivencias. Yo me acuerdo que en tiempos de cuaresma llegábamos del colegio y nos íbamos corriendo un montón de amigos a preparar el montaje y a colaborar y a que nos riñeran y a pasarlo bien. Entonces, yo llevo... Anécdotas mías hay muchísimas, muchísimas, no solo en la hermandad y en la parroquia, sino en el pueblo porque, hombre, una ha sido como ha sido, pero bien. Yo pienso que todas son simpáticas porque yo siempre he sido así, de reírme mucho, de gastar bromas y de ser un poco tracto, porque también cuando dije que iba a ser sacerdote, pues, sorprendió un poco. Pero después, bien, mi trayectoria la ha ido siguiendo la gente y, bueno, yo pienso que sí, que soy una persona simpática para los demás y agradable. Bueno, también tengo mi carácter y mi genio, pero, bueno, anécdotas muchas, no solamente los hermanos mayores o los párrogos que han pasado por fuentes, sino también mis amigos del colegio, mi grupo que ahora está tan de moda, mi promoción del 76, que siempre la nombro en el pregón, pues, infinitud de anécdotas, de cosas simpáticas. ¿Se le ocurre alguno, se te viene así una rápida a la cabeza que seamos capaces de contarle? No sé, yo, aparte de los… en el colegio, por ejemplo, pues, no sé, los borradores que me han tirado los profesores que habían tenido los nervios, el estar siempre castigado y cosas de esas por alguna trasta que hemos hecho. Sí me acuerdo una vez, bueno, no sé, me da un poco de apuro contarlo, pero, bueno, yo lo digo, nada, los municipales de Fuentes tenían un cuatro latas, yo me acuerdo perfectamente, era cuando inventaron el tipe, ¿no? Entonces, pues, me parece que fue mi hermano y yo y otro, y el tipe era una novedad. Entonces, ponían el coche, policía local. Entonces, nosotros… Y le borraba a él. Con el tipe y cosas así, ¿no? Y en verdad es así que, pero, vamos, no nada de causar problemas y eso, pero sí por nuestro carácter, por nuestra forma de ser, los que nos juntamos y como yo soy, pues, la gente te tiene simpatía, te tiene cercanía, te tiene cariño y eso, pues, a mí me llena de orgullo, ¿no? Y de satisfacción que en mi pueblo, pues, pues, sí se me quiera, como digo en el pregónico, mira, nadie es profeta en su tierra, lo dijo Cristo, ¿no? Pero yo sí me siento querido y me siento que la gente cuando te ve, pues, te pregunta por tu trayectoria, yo que he estado mucho tiempo fuera y ahora ya desde que me destinaron a Tocina, la diócesis de Sevilla, pues, vengo más a Fuentes y todos son buenos recuerdos y quizás a lo mejor porque no estoy aquí, a lo mejor si estuviera aquí todos los días, pues, dirían, uuuh, el cura, no sé qué, no sé cuánto. Cambiaría, claro. Pero bueno, siempre que hay una trayectoria y una vivencia y un cariño, pues, eso se nota y eso es muy de agradecer. Qué buena la anécdota que nos ha contado, yo estoy casi seguro que va a dar juego, la gente cuando la vea le va a sorprender y hoy a mí me sorprende y no sé si a los espectadores también, que no está reñido, ser intrépido, bueno, divertido, gracioso, simpático, inclusive hacer unas bromas o trachadas con estar relacionado, en este caso, con el mundo del sacerdote y sacerdote. No es incompatible, no es la imagen que la gente puede tener a lo mejor. No, bueno, normalmente, pues, tenemos la imagen de los sacerdotes de otra época, pero yo pienso que tengo un montón de compañeros que son gente simpática, buena, y luego que a mí me llamar a Dios, pues, también es algo novedoso para la gente y al mismo tiempo la gente se pregunta, ¿y este cómo ha cogido este camino? ¿Cómo Dios se ha fijado en él? Y, bueno, yo pienso que Dios elige lo peor de cada casa. A lo mejor en mi casa yo era lo peor y Dios se fijó en mí, ¿no? Pero, bueno, me costó mucho el decidirme y el rendir mi voluntad, porque yo decía, uf, ahora sin feria, uf, ahora sin Semana Santa, ahora... Y, bueno, pero para que se pueda seguirla... Sí, sí, vamos, yo sigo yendo a la feria y a la Semana Santa y a todos, y es verdad que tú crees que Dios te va a quitar, pero en el fondo te da más, porque también cuando tienes una dedicación o una familia, que la tengo, pero no una familia creada por mí, pues sí es verdad que te requieres unas obligaciones y un tiempo y tal, y, bueno, yo sí soy para mucha gente, ¿no? Al volver y, ya digo, con los de mi curso y con los de mi grupo de aquí de Fuentes, pues te llaman y cuando han tenido un problema siempre se acuerdan del cura y te tienen como referencia y en lo que yo puedo, si estoy ayudando todo el día a un montón de gente necesitada, de pobres y tal, pues, ¿cómo no voy a ayudar a mis amigos o cualquiera de Fuentes que me dice voy a hablar contigo o tengo un problema? Pues a lo mejor yo no le doy solución, pero sí escucho y mira que hablo, ¿eh? Porque yo soy de hablar, yo no me corto aquí, pero sí es verdad que yo soy de hablar, pero también por mi profesión soy de escuchar y soy de sanar un poco muchos corazones destrozados que preguntan y que buscan una solución. A lo mejor solución no le das, pero sí el sentirse escuchados, atendidos y queridos principalmente, que es el éxito, pues ayuda. ¿Se sorprendieron mucho tu entorno, tus allegados más cercanos, tu familia, cuando lo comunicaste por lo que estoy transmitiendo o por lo que estoy...? La primera mi madre, mi madre, vamos, decía otra más, a ver ahora dónde nos vas a llevar y decía otra más, es que no puedes estar tranquilo y dejarnos tranquilos. Pues sí se sorprendieron, se sorprendieron todos, mi madre, mi padre también y mis amigos todos, porque a la hora de la fiesta yo era el primero y yo reconozco que yo era el que la liaba y que me lo pasaba muy bien en las ferias, las actuaciones que había en la caseta, pues yo era el primero que estaba ahí, en los carnavales era el primero también, porque me gusta mucho el salir, el entrar. Pero bueno, tú sientes eso dentro y experimentas como Dios, te va llamando y vas luchando. Yo luché seis años por lo menos. Y luego ya pues me di cuenta que era vocación, ¿no? Y bueno, hoy a lo mejor no está muy de moda, pero yo soy feliz y creo que puedo hacer... Transmites eso, ¿eh? Ya personalmente te lo digo. Sí, yo soy un tío feliz. Vamos, tengo mis cruces y mis cosas. Como todo el mundo, transmites eso. Pero yo sí soy un tío feliz, no feliz de iluso o de tonto, ¿eh? No, yo no soy así. Pero sí es verdad que... Pleno con las decisiones que ha tomado y con la vida que lleva. Que mi vocación tiene lucha, que mi vocación muchas veces es mucha soledad, es árida en muchas situaciones. Y luego también en la época que estábamos con la crisis, yo estoy en una zona que había antes mucho trabajo y ahora no hay. Entonces, pues yo tengo una labor importante con Cáritas, pero a mí eso me gusta, eso de coger la furgoneta, irme a pedir y a pedirle al otro o ir a las empresas, porque quizá lo he aprendido aquí mucho con las mercedarias, con las hermanas de la Cruz, cuando ellas iban a pedir y tal. Y bueno, yo me siento pleno. Sí, con mis cruces y mis luchas, pero estoy feliz. Bueno, cuando tomas la decisión supongo que ahí ya es tu marcha, ¿no?, de Fuentes de Andalucía. Eso es. Yo me fui en el año 96, me fui a Valladolid, a un colegio, porque yo primero estuve de frailes. Entonces, siempre con los frailes estupendamente y ningún problema, pero estando en el noviciado murió mi padre y bueno, yo tuve ahí una especie de crisis o de lucha, porque yo decía que estaba lejos de mi familia y me puse bajo la dirección de un sacerdote y le dije que bueno, que yo quería servir a Dios, porque también mucha gente se plantea, tú puedes ayudar a los demás y no servir a Dios, pero a mí me interpela mucho el tema de la vocación, de lo religioso y bueno, yo tengo mi fe y mi creencia, ¿no? Entonces, pues nada, me puse en la dirección de un sacerdote y después de esto, pues yo que yo podría valer para el clero diocesano. Entonces, ya pues nada, me fui a Getafe, la diocesis de Getafe, porque quería ir a Sevilla, pero el plan de los estudios no coincidía y allí estudié en el mismo año, segundo y tercero, en Salamanca y en Madrid. Fue un año duro, pero luego ya pues bien. Y luego estuve siete años una vez que me ordené sacerdote y fueron gente del pueblo, en un autobús, mi familia y tal. Y luego ya canté mi primera misa en las Hermanas de la Cruz, porque la parroquia estaba restaurándose, que era mi ilusión. Que este año además coincide con vueltas de pregoneros, además ha sido en la parroquia. Además, todos los que, el día que se inauguró la parroquia, todos los sacerdotes, que somos hijos del pueblo, que hay un buen número, pues fue la primera misa que dijimos todos en la parroquia, ¿no? Y nada, estuve siete años en la diócesis de Getafe y ya don Juan José, el arzobispo de aquí de Sevilla, me reclamó, me llamó. Y yo encantado de venirme a mi tierra. Siempre me ha tirado mucho lo mío y siempre pues en el seminario pues era simpático el andaluz y cosas de esas, ¿no? Y, pero bueno, ya una vez aquí, pues ahora yo si estoy, veo como Dios, pues cuando tú inviertes en él y das un tiempo de tu vida en formación, en estudios y tal, pues después ya una vez que estoy aquí pues estoy feliz. Estoy en Tocina, cerca de Sevilla, que también soy profesor en un colegio, y cerca de Fuente, que vengo mucho, ahora vengo más. La gente me dice, ¿te han cambiado Fuente? Digo, no, no, no. Yo tengo mi destino, pero mi madre está aquí y me gusta venir a verla y compartir con mis amigos. Y tiene más proximidad y yo te lo permito. Y más facilidad, sí. Bueno, pues estamos conociendo, que era mi intención y mi idea que conociéramos otra parte del pregonero, porque la parte del pregón, yo creo que hay muchísima gente en la que se estaba llena, que la ha visto, además por la televisión lo hemos grabado, lo hemos filmado, luego lo van a seguir viendo. O sea, tenía yo curiosidad y quería que nuestros espectadores te conocieran, bueno, esta parte. Pero ahora ya sí nos queda otra que meternos ya un poquito más en el pregón. Antes de meternos más de lleno, en los instantes previos, ¿quién te lo comunica? Y cuando te lo comunica, ¿qué sensaciones tienes? Cuando te solicitan, te piden, que si te importaría ser el pregonero de la Semana Santa 2015. Pues mire, yo después de tanto tiempo fuera, no sabía cómo iba un poco esto, sé que cada año organiza los cultos y tal, una hermandad, pero nada, yo estaba en Tocira, me llama el hermano mayor de la Veracruz, Andrés, y me dice, oye, tienes que ser pregonero. Yo le dije que no. Digo, no, pero sí, ¿cómo que no? No, Andrés, porque, bueno, piénsatelo, piénsatelo. Tú primero fue un no, ¿verdad? No, sí, yo siempre digo que no, porque tengo experiencia, como soy impulsivo y espontáneo, decía todo que sí y luego meterme en unos líos que te mueres, ¿no? Entonces, ya he aprendido a decir que no, que eso ya es gordo. Eso es difícil, ¿eh? Eso es difícil. Y yo siempre digo a todo que sí, a todo que sí. Dije que no, luego ya empecé por dentro, pues, hombre, es mi hermandad, es mi pueblo, y bueno, puedo ayudarles, porque ahora te explico algo del pregón, que mi pretensión era ayudar. Y luego también, pues, se lo comuniqué al párroco a ver qué le parecía. Él me dijo que muy bien, que era una alegría, pero que era una responsabilidad ahí, que era una tarea un poquito, si lo quieres hacer bien, pues, es una tarea un poco ardua, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo he hecho con mucha ilusión. No voy a decir que lo he hecho con… Llevo cinco meses preparándolo. No, yo llevaría escribiendo mucho. He escrito más que Agatha Christie. Estaba, a lo mejor yo que sé, en la calle, cogía y apuntaba en un trozo de papel. Iba, a lo mejor, a cualquier sitio. Me acordaba de algo. Pero yo sí quería tener un detalle con cada hermandad, ¿no? Y pienso que quizá de la que menos he hablado es de Veracruz, porque han sido más experiencias los que he contado en el pregón. Y vivencias que realmente. Y luego, por ejemplo, soy también de la humildad y el Cristo de la humildad, pues, a mí me ha tocado mucho el corazón en muchísimas situaciones. Y cuando la muerte de mi padre, como lo digo en el pregón también, o como, a lo mejor, cuando venía de donde fuera, pues, siempre iba a ver al Señor de la humildad. Y luego también, pues, con Jesús, con Santuntiero, con todo. He tenido muchas vivencias porque soy de aquí, ¿no? Entonces, yo quiero tener, pues, por lo menos una poesía. A mí me gusta mucho la literatura. No lo digo por darme el pisto, ni por quedar bien, ni nada de eso. Pero si a mí me gusta la poesía y tengo facilidad. De hecho, en la he incorporado también. Sí, yo reconojo que lo único que he copiado del pregón han sido los protocolos. Vale. Lo de reverendísimo, honorable, dignísimo. Pero no, porque yo soy anárquico y yo voy a mi bola. Para que nadie te pudiera decir que no seguías el patrón del protocolo. Esto sí, me metí en internet y lo vi, pero luego lo demás es todo... Todo demás a puño y letra, soy yo. Y además me consta que has tenido que dejar muchas cosas que habías tomado nota. O sea, que tenías mucho más que contar y mucho más que decir. Tenías muchas anécdotas, tenías muchas vivencias. Tenías también muchos detalles para todas las hermandades, pero había que sintetizar. Claro, tenías que reducirlo. Eso es. Bueno, ¿qué te parece? Lo hemos hecho con los hermanos mayores. Hemos hablado de tu pregón y entonces, en ese instante, hemos metido una piscicita de un trocito del pregón. Bueno, ¿qué te parece? Si antes ya de hablar más del pregón, le ponemos a nuestros telespectadores otro trocito más para que así ya se ponga un poquito más en situación. Y ya sabemos que lo tienen íntegro, pero lo metemos otro trocito más y así ya lo metemos todavía más en situación. Y a la vuelta seguimos hablando de lleno del pregón. Venga, pues otro trocito más del pregón de Jaime Conde. Mujer que pones las flores, mujer que escapataz, mujer hermana mayor, mujer que llevas costal, mujer cofrade de fuentes, hoy te quiero venerar y agradecer tu entrega, amor y fidelidad, como lo hicieron aquellas siguiendo al Hijo de Dios. Hoy a ti, mujer cofrade, ejemplo de perfección, quiero darte muchas gracias por tu entrega, por tu arte, por tu valía, por tu don. Gracias, mujer cofrade, gracias de corazón. Bueno, tras este trocito que hemos visto, seguimos hablando y yo me quedo con una frase porque te he leído la entrevista, también me he cogido algunas notas y me consta que para ti ser pregonero es una gran responsabilidad porque eres de aquí de Fuentes de Andalucía, o sea que para ti en ese sentido, pero también porque te duele mucho lo de aquí. Me gustaría que esa frase se la explicáramos a... Pues yo pienso que cuando una hermandad pues elige a un hermano o a una persona después de un cabildo, de una reunión y de consensuarlo entre todos, pues veo que esa persona, esperan de esa persona que pueda aportar, ¿no? Entonces yo subirme ahí arriba, padecir tontería, pues no. Siempre tiempo, ¿verdad? Siempre tiempo. Y bueno, entonces yo pienso que bueno, que es una responsabilidad porque la gente como sacerdote espera de ti una ayuda, una enseñanza, también una catequesis que están en el pregón de una forma bonita para que no sea un escrito pesado ni nada de eso, pero al mismo tiempo es una responsabilidad. Y luego también a mí todo lo que pasa en Fuente me duele, me entero, me preocupo, tanto a nivel religioso como a nivel, por decirlo de alguna forma, civil o cualquier cosa que pasa en el pueblo, ¿no? Entonces yo también quería hacerlo bien. Yo no sé si está bien o no, a mí no me toca juzgarlo, pero sí quería hacer algo que ayudara. Pero claro, tampoco quería ser una persona artificial, porque yo veía como me podían decir al acabar el pregón, muy bonito, muy bien, pero este no es Jaime Conde. Entonces, un amigo mío que vino de Sevilla, que es un señor mayor, me dijo, dice, mira, a mí del pregón lo que me ha gustado es que ha habido gente que ha llorado y que se han muerto de risa. Entonces, conjugar esas dos situaciones en un mismo acto es algo elegante, es algo que dice mucho de ti, tampoco voy a ponerme ya a las flores, pero bueno, yo sí me quedo con eso. No, es cierto, es muy difícil en ese sentido conjugar... Cuando yo contaba mis vivencias en la parroquia y sobre todo el momento del señor de la salud, de mi abuela, o también las experiencias en el Calvario, o con el señor de la humildad, o con Jesús, cuando yo no le decía a nadie nada de que yo salía de Nazareno, Jesús callado, y solamente lo sabía una tía mía, pues todo esto ha sido un poco transmitirlo para que ayude, y eso a la gente al mismo tiempo se ha visto identificada, porque mis vivencias pueden ser las de cualquier otro chaval del pueblo, o de la parroquia, o de su hermandad. Entonces, pienso que ha ayudado por eso. Y luego, por otro lado, la responsabilidad es porque yo tengo que transmitir mi vivencia y mis valores y mi presente, y quizá el pueblo conozca mi pasado, que sí, que es muy simpatio, que es muy torbellino, que es un remolino, yo sí, yo sí igual, igual de remolino, igual de traste, igual de desastre, pero con un norte, y mi norte es Cristo. Entonces, al mismo tiempo, en ese norte, en esa meta, en ese fin, pues también tenía que ser simpático, porque yo creo que soy simpático y alegre, entonces, yo estoy diciendo esto y me río aquí mismo del mundo, pero yo eso también lo tenía que transmitir en el pregón. Entonces, pues, lo que se ve en los vídeos y todo eso, también yo meto cosas que me salen, me salen si no están escritas. O sea, es que además de has intentado meter un mensaje, para que no solamente sean palabras vacías, sino que además haga un poco de una tarea didáctica también. Y como nos comentan, no solo has tocado la fibra sensible en algunos momentos, sino que también has hecho reír, has hecho que la gente se lo pase bien. ¿Has contado algunos chistes? ¿Me contan, no? Bueno, más que chistes. Sí, he podido. Es que también me ayudaron a pasarlo a Antonio Gamero y a darle un poco de orden y hacer este libro y tal, Francis. Y los dos, pues, dicen que a lo largo del pregón, me van diciendo, esto no está, esto se lo he inventado. Esto lo he metido, esto lo he incorporado. Y he metido en muchas cosas, pero porque a mí me salen. Yo, pues no sé. ¿Se te venían? ¿Alguna a la cabeza? De hecho, yo cuando hago una humildad... ¿Has improvisado en alguna de las partes del pregón? Sí, muchas veces. Yo tengo el don de la improvisación. Otro don no lo tengo, pero los que tenemos el don de la improvisación es porque somos un desastre. Entonces, yo si no hubiera sido cura, por lo mejor hubiera sido artista. Porque a mí me gusta mucho el flamenco, me gusta el cante, me gusta, pues, una obra de teatro, me gusta la literatura. Un poco raro, sí, extraño. Pero yo pienso que también el pregón, como alguien me dijo, no es, es teatro. Que los que han visto el pregón, no es que yo sea un teatrero... Sí, sí, no el teatro en el concepto... Eso es de teatro, pero si un poco hay que... Sí, pero es una puesta en escena. Eso es, es una puesta en escena y si yo estoy transmitiendo mi devoción a un Cristo, a una imagen o mi vivencia, yo no puedo hacerlo plano. Claro. Porque entonces ya es insoportable. Otra cosa que yo te quiero decir, por ejemplo, el tema de la mujer. Pues, a mí me apetecía, porque yo siempre veo que... Quería dejar claro que la mujer es muy importante para la Iglesia y que la mujer es muy importante y muy fiel más que el hombre. Aunque su psicología es más complicada, a mí viene un hombre a confesarse y estupendo, padre, tal, 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 muy bien, la solución y en su casa. Psicológicamente las mujeres... Me viene una mujer y, fuy, miren que una vuelta y otra vuelta y otro giro. Pero, pero, sí es verdad que la mujer es mucho más capaz que el hombre de muchísimas cosas. Y las hermandades y la parroquia, pues, lo llevan las mujeres. Por mucho que esté el párroco o el sacerdote o el hermano mayor, pero las mujeres tienen ese concepto arraigado de fidelidad, de llevar cuatro casas, porque la mujer no solamente lleva la hermandad, el ser camarera, el ser catequista, lleva su casa, lleva su familia, lleva su trabajo, es madre. Entonces, a mí me parece que eso es para quitarse el sombrero y yo quería hacer algo, tener un detalle con la mujer. Hasta que dije la poesía esa, estaba nervioso. Pese a que yo me mantengo ahí. Pero cuando ya lo dije y vi a tantas mujeres de las hermandades contentas, felices, aplaudiendo... Es como que fue un remanso de paz. La verdad es que sí, porque, por ejemplo, en el tema de los hermanos mayores, todos son hombres meros, menos maninieve. Exacto. Entonces, ahí ya se ve también... Ahí ya disfrutó, ahí ya disfrutó. Claro, es lo que comenta. Se ve también ahí, bueno, pues esa diferencia en número. Pero es verdad y es cierto, y por eso hace bien en esa mención a la mujer, que detrás de la Semana Santa hay una innumerable cantidad de mujeres que muchas veces se desconoce, todo el trabajo que hay por detrás. Y es verdad que la Semana Santa, incluso, sobre todo más en capitales, pasa mucho... En Sevilla ha estado muy cerrada el hombre. Sí. También. O sea, incluso no se afecta a la mujer hasta San Roque y pasa muchos años. De hecho, hay hermandades que no permiten y que se cerraban y que hasta que llegó don Juan José, el arzobispo, y dijo que la mujer tenía que tener los mismos derechos que el hombre, que la mujer tenía que tener las mismas oportunidades y por qué no. Claro. Y yo pienso que, bueno, de hecho hay juntas de gobierno, yo soy mucho de la hermandad del Rocío de Triana, mi familia es rociera y tal, y entonces pues yo me daba cuenta como hermanas mayores no ha habido a día de hoy ninguna. Por ejemplo, mira. Ángel Rivas, ya el hermano mayor actual, sí ha empezado a meter mujeres en juntas y tal. Y yo es que digo, a mí la parroquia me la llevan las mujeres. Fíjate. Y a mí me ayudan un montón las mujeres. ¿Por qué no tirarles ese... Mujeres, cofrades y de mi pueblo y tenía que decirles algo. Y además también, como nos comentas, literatura, te gusta la música y has incorporado también, has intentado esa parte también tuya, literaria, la has incorporado con alguna poesía y también música con alguna saeta. Sí. Quien cantó fue Javier Arrán, bueno, Javi Huelva, amigo nuestro de la hermandad de Triana, y yo, claro, yo quería que él pues pusiera un toque de saeta, porque un pregón sin saeta, no sé. ¿Te parecía vacío? A mí sí me gusta mucho el flamenco, ¿no? Entonces cantó una carcelera y después otra cambiando por Martinete, que también a mí me gusta mucho el flamenco. Y bueno, a la gente le gustó muchísimo. Pues si te parece lo que vamos a hacer cuando cerremos ya la entrevista del todo, vamos a poner un trocito de la saeta también. Sí, así no salgo yo tanto. Y así también a la gente, bueno, pues le ponemos ese, digamos, ese bocadito y si la quiere ver completa la saeta y quiere ver completo, bueno, pues que vean el pregón. Pero eso ya será al cierre de la entrevista, que le falta ya muy poquito. Me gustaría ya, nos vamos ya, ya estamos ya, hemos descubierto un poco más a Jaime, también nos hemos descubierto un poco más lo que hay detrás y lo que ha sido el pregón. Y me gustaría cuando te bajas, terminas, con qué sensaciones recoge ese pregón que has hecho para la gente, con qué te quedas, qué es lo que te transmite. No sé, tú personalmente te sientes que, no sé, que has transmitido lo que querías, pero sobre todo, recoges realmente, te sorprende lo que recoges, lo que opina la gente. Pues yo recogí el cariño, el cariño de mi pueblo, el cariño de la gente que me ha visto crecer, de la gente que me conoce más o menos, porque de hecho en el pregón había gente que es muy de iglesia y muchísima también gente que no era de iglesia. ¿Por qué? Porque el secreto, no para el éxito personal, sino para que la gente te quiera, es quererlos tú primero. Entonces, si tú los quieres, eso, la gente ante eso se derrite. Y yo, pues quiero a la gente, hablo con todo el mundo, porque yo hablo con todo el mundo en fuentes, y ese cariño, pues que me lo han demostrado muchísimas veces, cada vez que he ido a las hermanas de la crua a predicar o cada vez que he dicho algo en la hermandad o en la parroquia, ese cariño siempre está. Entonces, en el pregón, que yo le había tocado un poco la fibra, que yo le había movido por dentro, que había dicho cosas simpáticas, que no me habían visto una persona extraña a lo que yo soy por la calle, pues eso fue una explosión de alegría y de cariño. Y bueno, yo es que no sé, como a todos los pregoneros dicen que está muy bien, está muy bien, iba todo el mundo a besarlo y tal, pero sí me daba cuenta como la gente se acerca a mí sin ninguna barrera ni ninguna muralla, porque no la pongo y porque la gente sabe que acceder a mí es fácil. Yo no quiero hablar tanto de mí, pero bueno, mi sensación, pues era plenitud, porque había hablado de Cristo, que es mi vocación, había hablado de mi pueblo, que se puede decir que mi pueblo es mi devoción, y estaba con la gente que quería, mi familia y mis amigos y el pueblo de Fuente de Andalucía. Y entonces todo eso era un cúmulo de, yo soy duro para llorar, yo nunca lloro, no porque sea alegre, sino porque para que yo llore, y yo ahí me emocioné. Yo en la última, cuando miraba al Cristo de la Veracruz, pues me acordaba de mi difunto, de mi familia, y decirle todo eso, pues me llenó de emoción, de satisfacción, de plenitud, de alegría, y bueno, agradecimiento a todos los que me han apoyado. Yo sé que me ha sufrido mucha gente los días anteriores al pregón, porque yo he sido nervioso desde que mi madre me tuvo, me parece a mí, y bueno, todo el mundo, de hecho, el mismo día del pregón, se moría una señora de mi parroquia, me llamaron para ir a acompañarle y tal, y el hermano mayor dijo que no iba solo, porque, por esas curvas, y tenemos que, no, 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 te llevo, me llevó él, y bueno, me vino muy bien, ¿no?, porque iba un poco ya más tranquilo y tal, y bueno, las noches antes no dormía, porque yo soy nervioso, no porque yo subirme ahí arriba me dé nervio, impone. Hoy, en una humilidad, estoy dominando mi terreno, pero un pregón es otra cosa distinta, ¿no? Bueno, en el pregón creo que ha quedado bastante claro lo que tú sientes por la Semana Santa de Fuentes de Andalucía, creo que además lo has expresado. Una de las opiniones que tienes es que a los cofrades les animas a que pongan todas las fuerzas de la juventud, una de las demás, de las frases literales, que la pongan en Cristo, que desde tu punto de vista no falla. Me gustaría que le mandáramos ya para ir cerrando un mensaje a todos los cofrades, también a los no cofrades, para que, oye, bueno, pues no sé, se acerquen a la Semana Santa, y un mensaje para todos los fontanigos en general, oye, pues que sean amantes de la Semana Santa o no, fieles seguidores, fervorosos, no tanto, o que no estén todavía, bueno, tan cercanos a la Semana Santa, y por qué tienen que hacerlo. En general, ¿qué mensaje podemos mandarle al cúmulo? Mira, en general para los jóvenes, muchos jóvenes de la parroquia y del pueblo me han conocido, yo conocía, conozco a sus padres y tal, y bueno, muchísimos de fuentes que yo no conocía, me han pedido amistad en el Facebook y todas estas cosas, ¿no? Entonces, a mí eso me llama la atención porque en algo creo que les he tocado el corazón. Entonces, eso a los jóvenes, que no tengan miedo, lo que dijo el Papa Juan Pablo II, y que al pueblo, pues que hay que amar lo nuestro, que no solamente la Semana Santa, sino el carnaval, el barroco, la feria, sino los fontaniegos, no levantamos lo nuestro, no queremos nuestra tradición y no potenciamos lo que es nuestro, no van a venir de otros pueblos a hacerlo. Entonces, yo pienso que ahora es una oportunidad para los creyentes en Semana Santa encontrarse con Cristo, para los menos creyentes o practicantes, para valorar el arte y las instituciones religiosas o no religiosas que hay en el pueblo, y a todos los fontaniegos, pues, expresarles mi gratitud, mi cariño y, bueno, mi disposición, porque yo he recibido mucho cariño y tengo que dar el mismo cariño, y tengo que corresponder, porque amor con amor se paga. Yo me siento querido en el pueblo, el pueblo me lo ha demostrado una vez más, y yo tengo que ponerme al servicio del pueblo. Por lo tanto, ahí queda. Ahí queda. Bueno, ¿dónde pueden, supongo que sí, no? Sí, pues, mi casa hay, mi madre tiene, y luego en la imprenta hay muchísimos ejemplares. Entonces, quien lo quiera… ¿Lo puede? ¿Gratuitamente? ¿Le has puesto un precio por una cosa solidaria? Mira, yo me puse a repartir pregones por todos lados, entonces me dijo una amiga mía, ¿por qué no le pones dos euros? Como, por ejemplo, con la revista, ¿no? Eso es, y lo das a Cáritas. Ah, vale, pues bien, pues dos euros está bien, tampoco quiero llevar a hacer… Pues dos euros y… Y colabora. Y lo que se saque es para Cáritas, ¿no? Bueno, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido en esta tertulia? Bien, bien. ¿Porfrabe? Sí, bien. Yo creo que nuestros telespectadores han conocido un poquito, Jaime, desde chiquitito, sobre todo lo que me interesaba eso, es que se conocían un poquito las personas de Jaime y, por supuesto, cómo no tocar el pregón. Desde mi punto de vista, la verdad es que me has transmitido… Buen rollo, ¿no? Buen rollo. Mucha paz, mucha tranquilidad, además, no sé, pero me voy cargado de positividad. Eso es bueno, hombre. La verdad es que… Si quieres, soy tu mascota, amo, no hay problema. A mí ha sido un placer hacerte la entrevista. Igualmente. Y, bueno, a mí me da mucha alegría el poder servir o colaborar, lo que sea. Yo me pongo muy nervioso, porque soy nervioso, pero sí es verdad que todo lo que sea nuestro tenemos que levantarlo nosotros. Y todo lo que es de fuente, pues, es de los fontaniegos y hay que potenciarlo. Así que todos a la Semana Santa. Claro que sí, pues me alegra mucho que hayas podido estar con nosotros aquí, en la tertulia, que se lo hayamos podido llevar a nuestros telespectadores, que ayer yo he tenido el gusto y el placer de realizarte esta entrevista. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros. Hemos hecho este segundo bloque y ahora yo creo que sí ya, con el último ya que todavía nos queda, se queda, bueno, pues, bastante vestido lo que es la tertulia de esta… El año que viene, si hacemos una tercera, queremos continuar haciéndola, pues, podría acompañarnos de alguna manera. Sí. Pues, buscaremos también el hueco, también, si quieres participar en ella. Estoy encantado, lo que haga falta, y para otras cosas lo mismo. Pues, muchísimas gracias. Y lo dicho, como nos queda, como habíamos hablado, vamos a ponerle un trocito de la saeta, que nos ha quedado, pero un trocito nada más, para dejarle con el gusto que vean el pregón… Entero. Entero, eso es. Hacemos ese descansito de este segundo bloque. Ya saben que el primero lo hemos tratado con los hermanos mayores de Fuentes de Andalucía. Descansito. A la vuelta, el tercer bloque, la parte institucional, y ya cerramos esta tertulia. Así que le dejamos con un trocito de la saeta. Nos vamos un segundito. Muchas gracias, Jaime. Y a la vuelta, cambiamos otra vez ya de mesa y cerramos ya con el último bloque. ¡Gracias! 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 Mi pueblo se hace. Mi pueblo se hace. Mi pueblo se hace. ¡Gracias! 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 ¡E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E! ¡E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E! Papá seas tu mamiro. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, 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 oh. Ay, ay, ay. y fuerte se hace un mal nuevo y pase cada vez y pase cada vez y y y y y y y y La Caridad La Caridad